Calidades hay muchas, pero de radio una sola. Calidad de Radio, Calidad de Radio, un programa para escucharlo, no para oírlo. Calidad de Radio. Para Calidad de Radio estamos con Rolando Graña, que nos va a dar un saludo cordial. Bueno, para la gente de Calidad de Radio, un gran abrazo y bueno, hagan un buen laburo. Bueno, un saludo muy grande para Calidad de Radio, de parte de Clemente Cancela, de SBC. Vamos a tener un saludo cordial del Chaqueño Palavecino para el programa Calidad de Radio, acá. Bueno hermano, gracias, un gran abrazo a todos ustedes y a los oyentes. Calidad de Radio, el Chaqueño Palavecino le habla. Hola, ¿qué tal? Quique, les quiero un saludo a toda la gente de Calidad de Radio, gracias por escuchar nuestra música, un beso, chao. Esto es Calidad de Radio.